La afición del español guarda un gran recuerdo de uno de sus jugadores, Dani Jarque, fallecido en 2009 en Florencia a los 26 años. El futbolista era una de las estrellas del equipo, y su muerte repentina dejó un vacío en los pericos. Todavía ahora, es recordado durante el minuto 21 de los partidos del español. El pasado fin de semana en el partido contra el reyo Vallecano, sin embargo, el recuerdo fue mucho más amplio, con motivo del reciente fallecimiento de Emiliano Sala. Una sección de la grada de Cornella el Prat, recordó al equipazo que tiene el cielo. Desplegaron seis camisetas con los nombres de futbolistas cuyas carreras se vieron truncadas por sus muertes inesperadas. Además de Jarque y Sala, también estaban David de Astori, Antonio Puerta, Miklos Feer y Mickey Roque. Aficionados del RCD. Espanol muestran el dorsal número 21 de Dani Jarque. David, David Airo, Astori murió hace casi un año, el italiano sufrió una parada cardiorespiratoria mientras dormía en el hotel en el que se hospedaba la Fiorentina, un suceso parecido al que sufrió Dani Jarque en su momento. En el caso de Puerta, el jugador del Sevilla falleció en 2007 durante un partido contra el Getafe. Sufrió una parada cardiorespiratoria en el campo y, aunque pudo salir por su cuenta, acabó muriendo en el hospital a los 22 años. El delantero húngaro Miklos Feer murió a los 25 años cuando jugaba con el Benfica. Fue en un partido contra el Vitoria Guimaraes, también por una parada cardiorespiratoria. Por último, el sexto futbolista homenajeado fue Miki Roque, jugador del Betis que fue diagnosticado con cáncer a los 23 años. Pes a que se sometió a un tratamiento, no consiguió superar la enfermedad. Pes a que se sometió a un tratamiento, no consiguió superar la enfermedad. Pes a que se sometió a un tratamiento, no consiguió superar la enfermedad.